Orlando Vázquez Bello, director de Protección Civil en el municipio de Alamonte de Mapacho de Veracruz. Licenciado, culminó una jornada importante de eventos como parte de las festividades de Todos Santos aquí en el municipio. ¿Qué nos puede decir sobre estos trabajos que lleva a cabo personal de Protección Civil aquí en la municipalidad? Saldo Blanco o hubo algunos incidentes en esta municipalidad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Antes que nada, buenos días. Chavo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por este espacio. Mira, comentarte que afortunadamente, hoy por la mañana le pasamos a nuestro alcalde el reporte. Tenemos Saldo Blanco, afortunadamente, en estas fiestas. No se presentó ningún incidente de pirotecnia o de algún otro incidente como los que se han presentado en algunos otros años. Afortunadamente, pues, la gente hizo caso a las recomendaciones que estamos haciendo en materia de Protección Civil, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Y sobre todo, licenciado, estuvieron tomando medidas preventivas, sobre todo con la llegada de los frentes fríos. Sí, efectivamente, como bien lo comentas, el paso de este frente frío número 8, pues, hizo descender la temperatura en esta zona norte del estado. En el sur trajo algunas lluvias bastante considerables y seguimos monitoreando estos pasos en los frentes fríos. Pues es interesante resaltar estas acciones, licenciado, sobre todo que el personal de Protección Civil siempre está atento a cualquier contingencia. Sí, efectivamente, hemos estado en guardia, sobre todo en esas épocas de los probables inundaciones, los probables encharcamientos. Hemos estado al pendiente. Afortunadamente, pues, no ha habido ningún indicio de que pueda haber alguna afectación hasta el momento. Durante este inicio de semana, licenciado, ¿qué nos deparan las condiciones climáticas? Pues tendremos este clima ya, al parecer, durante toda la semana. Se espera la entrada de otro frente frío. Aún todavía no tenemos fecha probable, pero lo más probable es que sea hasta la siguiente semana. Y, bueno, la temperatura, pues, seguirá así. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, comentarte que sigan teniendo esas, que sigan, perdón, las recomendaciones para los usos de la pirotecnia. Como sabemos, pues, esta tradición ya se extenderá por lo que resta del año. Y, pues, seguimos pidiéndole que sigan teniendo precaución. Gracias, licenciado. Que tengas un excelente día. Gracias.